Como dijo Don Buena Ahí va la zamba orillera La zamba del pedregal Baila la mija chayera Reboleando tu pollera Tu pollera de perca ¡Viva! Unos te llevan flor Otros te hablan de amor Amor de mis amores Me está matando tu desamor Amor de mis amores Amor de mis amores Me está matando tu desamor Malos tus negros ojos Es causal mi acción Malos tus labios rojos Porque es de piedra Porque es de piedra tu corazón Malos tus labios rojos Porque es de piedra tu corazón Baila la zamba mi alma Baila, baila, pero no te olvidé Que me robó la calma Y estoy muriendo De amor por ti Por culpa de tus ojos Tus labios rojos Y estoy muriendo Triste de mí ¡Viva! 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 Subtitulado El tiempo y la distancia recetan pa'l dolor Pero de tu fragancia yo no me olvido mi bella flor Pero de tu fragancia yo no me olvido mi bella flor Y por eso los vientos siempre me han de llevar El eco y mis lamentos, la bala queja de mi cantar El eco y mis lamentos, la bala queja de mi cantar Baila, abrazando mi alma, baila, baila, pero no te olvidé Que me has robado la calma y estoy muriendo de amor por ti Por culpa de tus ojos, tus labios rojos, triste de mí Volveré, volveré a tus tardes San Juan Cuando pinte el otoño me lezcas de soles allá en el parral Volveré siempre a San Juan a cantar No me he tomado la calma y estoy muriendo de amor por ti Fue el paso...